Es fácil para hacer para no comprar en la tienda. Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy nos vamos a hacer manecito con dulce. Aquí nos vamos a comprar de azúcar y agüita. Eso nos vamos a hacer. Aprenderán más ustedes también. Es fácil. Voy a soplar a veces de ahí, polvito. Así limpiando toca poner en paella. Si no, no vale con toda basura. Hay que limpiar bien, bien. Desde cuando se entra piedra, voy a atender la plastima de los dientes. Primero voy a ponerle azúcar. Voy a ponerle azúcar. Voy a ponerle azúcar. Ahora sí, ya está hirviendo Así, así que así toca cocinar Están hirviendo así aquí de poco a poco Cocinando y va picando agüita Y da como caramel Aquí este para hacer Como caramelito para hacer Necesita ramita, ramadita, bajita nomás No tan alto Así es que así más fuerte y se quema Mira ya está secando agüita Así si hacemos Y ya mismo queda como caramelito Todo caminando hasta que salga A unos 20 minutitos se cocina con agua Y ahí se queda como caramelito Mírale como se queda así Como cafole Mira lo que están girando así Un poco nomás falta Ya está, ahora sí Ahora sí Voy a sacar un ratito Mira cómo está quedando así ¿Qué le parece? Serena Ahora sí Aquí zapatita bella Miren así me quiero Un ratito maní Con dulce Es fácil para hacer Como ir a caramelita Para no comprar en la tienda Ahora sí Bien crocante Aquí quedó. Es fácil para hacer. Aquí. Este para hacer. Necesito un poco de agua y azúcar. Nada más. Ustedes aprenderán nomás a hacer para que no compren en tienda. Tienda que obtener, chiquito, poquitito, vende. Nosotros decimos que bastante decimos nomás. Este voy a comer. Y ahora la tienden. Ya vini. ¡Taita mané! Voy a dar la taita mané también. Para que coman. ¡Toma! ¡Taita mané! ¡Cúrme, leí! ¡Veo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.